Los artistas plásticos del Cantón de Osa proyectan su excelente trabajo en la muestra promoviendo la cultura de Puerto Cortés, exposición que usted podrá apreciar en la Casa de la Cultura. Bueno, el objetivo de esta muestra es justamente resaltar lo que es la importancia de Puerto Cortés para el Cantón de Osa, tomando en cuenta la naturaleza, el río Térraba, por supuesto, y todas las actividades que se realizan alrededor de este elemento que es tan importante para nosotros. Obviamente, pues la historia también de la compañía bananera que tiene su punto importante alrededor del río Térraba, como parte de las actividades que se realizan también, por ejemplo, el cultivo del arroz, la ganadería también, pues la pesca, son parte de los elementos importantes que tienen que ver con Puerto Cortés. El público podrá visitar la exposición los jueves y viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 7 de la noche. La idea es que el público pueda venir a acompañarnos, a pasar un ratito, a conversar un poquito sobre arte y, por qué no, a venir a valorar lo que tenemos nosotros acá como parte de los elementos importantes de Puerto Cortés, que entiendan que esto hay que valorarlo también y nosotros queremos resaltar a Puerto Cortés por medio del arte y para darlo a conocer también así al turismo. ¡Gracias!